Hola, amigos de Rony León y del blog Me llaman Atón León. Vamos a proceder al sorteo de las dos inscripciones gratuitas que la organización de la segunda carrera por montaña del Ayuntamiento Matañana de Toría nos ha cedido para sortear entre nuestros lectores. Una vez más, el único requisito para participar en este sorteo era dejar un comentario relacionado con esta carrera en cualquiera de las dos webs con el plazo de los jueves 10 de noviembre a las 22 horas. Pues bien, una vez finalizado este plazo, hemos fusionado las listas que se han generado en ambas webs y eliminar las duplicidades y se nos han quedado un total de 43 nombres que, ordenados alfabéticamente, son los que veis aquí en esta lista y que voy a copiarlos. El sorteo, una vez más, lo hacemos a través de la web alazar.info en su sección, generador de sorteos voy a pegar el nombre de las 43 personas expando la lista para que podamos comprobar que estéis todos y no se nos haya quedado nadie en el tintero pues empieza la lista en A7X y termina en Zamorano 76 tal y como hemos publicado en nuestras webs y le decimos al sistema que nos saque dos premiados mucha suerte a todos y los ganadores sois José Antonio Serrano Pérez y Castro pues nada, José Antonio y Castro aquí está José Antonio Serrano Pérez y aquí está Castro pues nada, deciros que nos vamos a poner en contacto con vosotros en los próximos días para indicaros los pasos a seguir a formalizar la inscripción y a todos los demás, gracias por participar en el sorteo os recordamos que esta tarde a las 6 se abren las inscripciones y probablemente se cerrarán enseguida y nada, si conseguís torcer para esta carrera que la disfrutéis el día del próximo día 4 y nada más, un saludo a todos